La Tierra se puede representar de muchas maneras. Hoy aprenderemos algunas de ellas. El globo terráqueo es una esfera en cuya superficie se representa la disposición respectiva que tienen las tierras y mares en nuestro planeta. El planisferio es una representación de la superficie terrestre en forma de mapa. Las proyecciones cartográficas es un sistema de representación gráfica que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva y plana de la Tierra. Las cartas topográficas es una representación exacta y detallada de la superficie terrestre donde se identifican los accidentes del terreno. Las imágenes satelitales es la representación visual de la Tierra capturada por un sensor montado en un satélite. Los croquis son una representación de un lugar a través de una serie de trazos donde se dibuja un espacio concreto. Las líneas imaginarias son líneas que dividen a la Tierra de este a oeste y de norte a sur. Galería de imágenes Vamos a disfrutar de la siguiente galería donde podemos ver las diferentes formas de representar la Tierra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.